I love you, I meet you, I want you, get a new job. When you get out of heaven, you know I love you. ¡Estaba perdida! ¿Eh? Estaba haciendo algo por mi carrera. Que le pase en la voz. Estoy, Carlos. Después le cuento porque me da vergüenza. Oh, bueno, que ahí está bien. Lo que me ha pasado con esta voz. Sí, ¿no? Cuando no haya nadie delante, se lo cuento. Si no hay... La tarde yo vine sin poder venir a trabajar. Sí. Nada más que porque estoy preocupada con usted. Ah, ¿por qué? Tenga mucho cuidado. ¿Con qué? No deje venir a todo el mundo al programa. Aquí puede venir quien quiera, Xiomara. Usted sabe que aquí no hay jefe de mujer, ¿verdad? Ajá. Que aquí los jefes son hombres. Sí. Es decir, usted no se va a acostar con nadie para que lo vienen para atrás. Digo yo. ¿Qué usted está insinuando, señora? Por ejemplo, si Alexi viene, así es. Y le da un golpe de estado, o sea, va a quedar en esa. Alexi no ama ningún golpe de estado. ¿Qué tú sabes? Él está desesperado. Él me ha invitado. Él viene el miércoles otra vez. Él está desesperado por hacer televisión para poder promocionar la obra. Señora. Porque no va nadie. Está bien, ok. Que venga. Siempre va a ser bienvenido. Que venga y promocione todo lo que quiera. Está bien. ¿Cuál es el problema? Él me está mirando. ¿Quién? Tú no vas a tener la suerte que tuvo la pasculosa. ¿Qué suerte tuvo la pasculosa? La votaron. No, señora. Señora, no esté regando. Usted fue la que armó todo este chisme y todo este brete que en las redes sociales le está preguntando a todo el mundo. La votaron la semana pasada y la recogieron otra vez porque le dio lástima. Bueno, y por otras cosas. ¿Qué cosa? Mira, dicen ellos. Están firmando una película ella. Una película porno, ¿no? ¿Qué porno? ¿Qué sabe usted? Por favor. Película para filmar esta mujer. A ella la votaron. Y entonces dicen que la iban a traer porque la gente del público estaba escribiendo. Que la quería. Sí, es cierto. Que la adoraba. Está bueno ya, claro. El papel aguanta lo que le pongan. No, señora, no. Ella volvió porque estaba haciendo una película porno. No, es una película. Y se puso a ensayar en el camerino con... ¿Cuál? ¿Tú sabes de lo que tú estoy hablando? Sí, sí, perfectamente. Se me quieron en el camerino. Ella estaba ayudando porque ella vino a recoger las ropas. Ajá. Que por cierto... ¿Pero estaba ensayando o estaba recogiendo la ropa? Ella vino a recoger las ropas. Sí. Ropa que me quedaba a mí pintada. Yo dije, me voy a poner las botas. Pues cuando ella se vaya... Y yo la gente me confundía en la calle. ¿Ah, sí? Y me decía, no la vas a sustituir. Y yo decía, no. Yo le cerrocho el piso a nadie. Que me sirva la ropa. Y tengamos el mismo cuerpo. No quiere decir que yo la voy a hacer. Lo mío es otra cosa. Ya. Y padece que se quitó su ropa. Entró el director. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No quiere decir que se coge el programa de voz a Nadia. Pero bueno, no vamos a hablar de él. Yo no vine a eso. Mire, el caso es que empezaron con las grinerías allá adentro. Sí. Porque parece que ella es sexista en venezolano. Sí. ¿En venezolano? Y por eso yo no entendí nada de lo que ella decía. Pero había algo. Ya, ok. Y volvió. Ahora, explíqueme usted. Vamos a olvidar ya ese tema. Explíqueme, ¿qué hace con esa licra aguantándose la garganta? ¿Por qué esto está afónica? Es que no pude traerme el chal. ¿Tu chal? El chal. Carlos, yo llevo una semana porque me dijeron a todo el mundo. Aquí le ha dado por cantar. Aquí a la cualquiera canta. Bueno, están cantando. Las mujeres imitan las otras dos. Esto es un asco aquí. Vaya. Y yo dije, si esto es un asco y va para adelante, pues yo me meto en la velocidad esa. Y yo voy a cantar también. ¿Por qué no voy a cantar yo? ¿Usted ha tenido experiencia como cantante otra vez? Bueno, ¿y qué horas de experiencia han tenido ellos? ¿Los actores de aquí? Ninguno. Bueno, pero están haciendo un esfuerzo, ¿no? Están cantando bien. Yo también yo no puedo hacer mi esfuerzo. Bueno, que ahí está bien. Sigue haciendo un esfuerzo. Yo dije, voy a hacer el esfuerzo. Estaba preparándome una especie de mariatón. ¿De qué? Es mariatón. Una cosa que yo inventé. ¿Mariatón? Mariatón. Mariatón. Aquí todo se funciona. Carlos está atrás. Claro. Mira, tú se quedaste allá con el viprele. Mira, yo empecé a ensayar y parece que me oyeron porque yo me puse en el camerino. Sí. Carlos, me han echado una brujería. ¿Le echaron brujería a usted? Que yo me quedé sin voz. Sí, un momentico. ¿En serio? ¿Quiénes fueron? Paleros. ¿Cómo? Paleras. Son paleras. ¿En serio? ¿Tres? No quiero... Una es la cantante nueva. ¿La cantante nueva? La que tiene un marido que lo trajo como que le estaba cuidando el niño con disimulo porque no tenía dónde dejarlo y al final le dieron el niño guita y él se metió en el músico en la banda. El de la capa de Osamo. Osamo. El Yori. Yori. Entonces tú sabes que él le acompañaba porque a él no tengo con quién de... Claro, claro. ¡Mentira! ¿Quién era para poderlo colar en la banda? ¡Oh! Yo no había pensado en eso. ¡Mano! Yo no había pensado en eso. ¡No tengo con quién dejan el niño a mierda! ¡Señora! Son una fiera. ¡Guau! Le dieron el chiquito a la guita y a la mona y ahora los otros trabajando y los dos a las billetes. ¡Guau! Y tienen la baby city gratis. Claro. Son unos escalados. Sí. Y las dos coristas. ¿Las dos coristas? Están metidas en un ojo, Dios. Esas son incapaces. Son un marido. ¡Ay, pavo! ¿Qué sabes tú, Carlos? ¿Qué vas a saber tú si son un marido o no? Tú vives con ellas o qué te pasa a ti. ¿Qué sabes tú de esto? Mira, andaban con unos palos en la mano. Estaban todo humo por maquillaje. Unos palos largos negros. No, señora, no sea más pensada. Eso es incienso. Bueno, usted dirá que es incienso, pero yo le digo que es verdad. Estoy completamente segura de eso. Bueno, yo le recomiendo a usted que se vaya para su casa tranquila, coja Bipapurú, se lo unta mucho así en el pecho, se pone su chal, se abraza a algo fuerte para que le dé calor y ya, y fuera catarro. ¿De ningún tipo de problema? Esto se lo vamos a oír junto. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Me acabas de proponer... ¿Qué le propuse? Echarme Bipapurú y abrazarme a... Señora, ¿cómo yo a usted la voy a abrazar embarrada en mentoles? A ver, ¿a quién se le ocurre eso, señora? Bueno, pues me he hecho crema de olor. ¿Qué crema? Claro, por favor. Señora, no, usted dice, métase en la cabeza que usted y yo nunca voy a tener nada, señora. ¡Nada! Muerto vas a estar en esa piscina con un calambre que te hagan a los viejos. Ay, ahogado. Y no va a ver qué el concho te saque de ahí. Conmigo lo cuento. Vas a morir solo. Solo como un perro. Mira, a Fredito nos diga. Parece tu hijo. Vergüenza de mí, Adalto. Es para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres, TN3. Es para el estrés, ya encontré.